¿Pero cuál cámara? ¿Lo estoy filmando tío? No, yo lo voy a grabar a filmar Si es tensionado eso por favor, si es tensionado Si es tensionado que vuela la auto también Ya sabe la posición Ya sabe la posición Cuando estoy chifrando yo me divierto, eso es la neta Al finito y más allá Al finito y más allá Al finito y más allá Yo no vi cuando disparo Yo no vi cuando disparo Yo creí que la pera lo estaba jalando Yo lo tenía ahí pero iba a jalar Yo nos quedo bien Bueno la verdad pensé ya iba a por a la mierda Si Si Yo he puesto tensionado No quedo.